Hola y bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Hoy tenemos, como vieron en el título, otro caso y es la historia de Adriana Juto. Esto pasa en Florida en el 2007, en un pequeño pueblito llamado Esto. Antes de empezar, les recuerdo que mis casos van a estar en la i que ven arriba, al costado arriba en la pantalla. Tengo muchos casos, tengo una lista de reproducción enorme y también vayan a ver mi último video que habla de Patreon, donde explico absolutamente todo lo que me parece importante sobre la página y sobre por qué lo hice, etc. Creo que no hay nada más que decir, así que empecemos con la historia de una vez. Los protagonistas de esta historia son, como pueden ver acá, Adriana Juto, de 7 años, y Eiji Juto, de 6 años. Ellos son hijos de esta mujer que aparece acá, que es Amanda E. Lewis. Quien es una madre soltera. Ellos en realidad no son hermanos, sino hermanastros, porque vienen de diferentes padres, y ella los criaba juntos. Amanda era asistente de enfermería. Hablemos un poco de sus hijos. Adriana, como pueden ver acá, que vendría a ser la protagonista de la historia, había sido diagnosticada con ADHD, o trastorno de hiperactividad con déficit de atención. En breves términos, y como yo lo entiendo de lo que leí, en realidad es una gran falta de atención con hiperactividad. Y ella tenía la parte de hiperactividad muy prominente. Supuestamente debido a esto, la madre no podía conectar muy bien con ella. Es decir, esto de no prestar demasiada atención, esto de estar desconectada un poco, hacía que ambas no pudieron establecer una relación profunda, según la madre. Y de hecho, se tuvo que ir a trabajar lejos durante un tiempo, y cuando volvió, dijo que menos se podía conectar, que definitivamente no podía hacer un lazo con su propia hija. Y por otro lado tenemos a AJ, que era el hermanito de 6 años de Adriana. Él no tenía para nada algo similar, era muy tranquilo. Y según las personas que estaban alrededor de ellos, se llevaba mejor Amanda con AJ que con su hija. No hay mucho más fondo detrás de esto, no hay mucho más de qué hablar sobre esta familia, y ahora van a ver por qué, así que pasemos directamente al día de los hechos. Ese día, Amanda estaba muy cansada de trabajar la noche anterior, pero aún así tenía que hacer algo ese mismo día, que era por el comienzo de las clases, tenía que ir a comprar algunos útiles cosas para sus hijos. Atrás, para que ellos se entretuvieran, tenían el patio, y en el patio tenían una pileta. Como ven, es esta pileta, esas que se pueden armar y le ponen agua, después se desarman cuando ya no hace calor. Típico, el tema es que, obviamente, mientras ella preparaba las cosas para irse a comprar útiles, no iba a dejar a sus hijos con la pileta para que jugaran ahí. La pileta estaba en el patio, ellos jugaban ahí alrededor. Entonces, para que no se subieran, les había sacado la escalera y la había guardado en otra parte. Mientras, como dije, ella ordenaba sus cosas antes de irse, y todo normal. Digamos, era un día normal, simplemente estaba haciendo cosas mientras sus hijos se divertían en el patio. Hasta que, de repente, viene AJ y le dice que su hermana estaba en la pileta. Amanda realmente no pensó nada de esto, no creyó que su hija estaba nadando en la pileta. Aparte, como pequeña aclaración, Adriana odiaba el agua, así que no se iba a estar sumergiendo sola. Así que, realmente, no pensó nada, no decidió ir a ver qué estaba pasando inmediatamente, porque no creyó que se estuviese refiriendo a que estaba nadando, sino que estaba alrededor de la pileta jugando. Luego de un rato, por fin va a ver lo que estaba pasando en el patio. Y se lleva la terrible sorpresa de que su hija estaba literalmente en la pileta, y que AJ estaba intentando sacarla. Ahora, como pueden ver, había un carrito al lado de la pileta, y se supone que Adriana tomó ese carrito, se subió y se puso a jugar con la superficie del agua. De ese modo, terminó cayéndose dentro de la pileta. Amanda va y ve a su hija boca abajo contra el agua, y obviamente la intenta sacar, desesperada. Luego de esto, llama al 911 por ayuda. Esta es la llamada que hizo. ¿Qué pasa, señora? Mi hija está en la piel, no está bien. Y ella no está respirando, ¿cómo es? Ella es 7 años. Allá, espérate un segundo, señora. Oh, Dios. Mi hueso es muy fuerte, ¿qué hago? La agua está saliendo de ahí. Por favor, ayuda. La chica se cayó, al parecer, de vuelta, como dije, con el carrito, se subió. Estaba jugando en la superficie del agua a cazar insectos muertos, y se cayó por accidente. Pero bueno, ¿por qué estoy tratando este caso en el canal? Digamos que hubieron, desde el principio, algunas cosas extrañas. Primero que nada, lo que había dicho de que Adriana le tenía miedo al agua, así que no tendría mucho sentido que estuviera cerca de la pileta, y menos que se pusiera a nadar. Sí que se cayera, por ahí tenía un poco más de sentido, pero aún así era extraño. Esto lo sabían muchas personas, que ella no quería acercarse al agua. Otra cosa rara es que cuando estaban en el hospital, en este corto tiempo, intentando salvar a Adriana, a Amanda se le estaba explicando lo que estaba pasando. Obviamente, como cualquier doctor, le estaban diciendo qué era lo que estaba pasando con su hija, cuál era el estado, y qué se esperaba de la situación. A lo que la doctora, que la estaba tratando, pregunta a Amanda si tenía alguna cuestión, algo que quisiera saber. Amanda responde, ¿dónde está la máquina expendedora? No voy a discutir cómo reacciona cada persona ante una situación como esta, pero sí que es medio raro. Entre otras cosas que después se discuten con aquellas personas que conocían a la familia, hay un evento que muchos recuerdan, en el cual Adriana le dibuja todo el auto a la madre, se lo raya todo con carayón o algo así, con fibra, y Amanda grita algo del estilo, la voy a matar. Esto se defiende de una manera diciendo que es solo una expresión. Supongo que uno tendría que haber estado ahí para ver cómo lo dijo exactamente, pero de todos modos contó a la hora de investigar el caso. También pasó algo extraño que es cuando le dijeron que su hija había fallecido, su reacción fue nula, no tenía ninguna expresión según los doctores. Y de vuelta digo, la verdad es que cada uno se toma estas cosas a su manera, pero incluso así es extraño que no representara ninguna emoción. Otra cosa extraña es que en realidad la pileta no era tan profunda. Recordemos que Adriana tenía 7 años, ya era de un cierto tamaño y alcanzaba a hacer pie en la pileta. Así que si estaba flotando y se quería salvar, solo tenía que ponerse de pie. No sabemos cómo fue la situación en realidad porque no la vimos, pero básicamente eso. En realidad se pudo haber puesto de pie. El tema es que de buenas a primeras este caso fue clasificado como un accidente, de una muerte accidental en la cual la chica cayó mientras jugaba en la pileta y no pudo salir. Algo que no dije es que a AJ lo habían llevado con los abuelos porque no querían que estuviera en el hospital para ver todo lo que estaba pasando. Y mientras estaba con ellos se ve que empezó a hablar, a decir algunas cosas sobre lo que había pasado. Cosas importantes para el caso y cosas que habían preocupado a sus abuelos, por lo cual se vieron obligados a llamar a la policía y decirles lo que estaba ocurriendo. Es acá cuando lo entrevistan y le preguntan qué había pasado. Esto es lo que AJ dijo. Básicamente lo que estaba diciendo es que su madre había matado a Adriana. Que le puso la mano encima de la cara y la intentó ahogar. Lo cual después vamos a ver que coincide con ciertas marcas que tenía la niña en la cara. El tema es que acá las opiniones se dividen en dos. Básicamente en si le vas a creer a un chico de 6 años o si no. Por más que en realidad muchos crean que los chicos por ser inocentes siempre van a decir la verdad, hay veces en las que dan detalles falsos o se inventan historias en el medio. Por eso mientras que se tiene que tener en cuenta, también hay que pensar en lo que está diciendo el niño. Si de verdad pasó o si se lo está inventando de alguna manera. Recordemos también que es el único testigo que hay de la situación. Automáticamente deja de ser un caso de muerte accidental porque tenemos un testigo que dice otra cosa totalmente diferente. Y empiezan a investigar a la madre. Quien dice que su historia es simplemente esa, que ella estaba organizando cosas adentro de la casa, fue y vio a su propia hija ahogarse, que no sabe cómo AJ se puede estar inventando algo así acerca de ella. El tema es que también empezaron a investigar en su círculo de conocidos quienes estaban preocupados por los niños, ya que recordaban el incidente del auto en el cual ella dijo que los iba a matar, y también creían que los chicos podían estar siendo maltratados de alguna forma. Investigando más a fondo decidieron ir a la casa de esta familia y ver cuál era la situación en la que se encontraban. Lo que vieron cuando llegaron a la casa fue un ambiente completamente sucio. Lo están viendo ahora en imágenes y créanme que no es un buen ambiente para vivir. Estaba totalmente sucio, algunos colchones estaban orinados, no estaban limpios. Y lo más curioso en realidad de todo esto es que no había ni un juguete. Normalmente los niños tienen algún que otro juguete, incluso si no tienen muchos, algo para entretenerse tienen y en este caso no había rastros. Le preguntaron a la madre por qué esto era así y ella contestó que en realidad los había castigado, así que les había sacado todos los juguetes y los había puesto en un cobertizo en el patio. Obviamente fueron a investigar si estaban los juguetes en ese cobertizo y resultaba que no, que no había nada. Entonces no estaba solo mintiendo, sino que aparte los chicos no tenían ni un juguete. Y encima vivían en un chiquero. Esto lo vieron como una forma de negligencia. Y encima junto a los testimonios que decían que no se llevaba muy bien con sus hijos, terminó extremadamente mal parada ante todo el mundo. Decían incluso que solía enojarse con ellos. Es entonces cuando AJ empieza a cambiar la historia un poco. Empieza a dar un poco de detalles fuera de lugar, empieza a decir cosas que antes no habían pasado, empieza a cambiar la ubicación en la que se encontraba en ese momento, entre otros muchos detalles. A tal punto en que terminó con una historia con 13 versiones diferentes. Y lo único consistente, lo único en común que tenían estas historias es que su madre había matado a Adriana. Pero antes de seguir, tengo una aclaración acerca del pasado de Amanda que hacerles. Ella había tenido un hijo antes, un tiempo antes, y lamentablemente falleció. ¿Cómo falleció? Es la gran pregunta. El hecho es que ella simplemente lo había dejado en la cuna, en su habitación. Se había ido un rato y cuando volvió, el bebé no respiraba. Esto también se calificó como una muerte accidental, algo que ella no pudo controlar. Y no se pensó mucho en ese momento. Pero una vez que salió esto a la luz, este nuevo caso en el que otro hijo suyo moría, se empezaron a cuestionar si lo anterior había sido un accidente, y si esto también había sido un accidente. Ya directamente estaba siendo culpada de dos asesinatos. Así que antes de ir a juicio, decidieron ofrecerle un trato. Ella iría a prisión diciendo que era culpable de esto, admitiendo su culpa con respecto a los crímenes, y solo le darían 10 años. Esto significaba que no tendrían que pasar por todo el juicio, pasar por todas las pruebas, juntar a todos los testigos, etc. A lo cual ella se negó, diciendo que en realidad no era culpable, que esto todavía ha sido un accidente, que no tenía nada que ver con lo que estaba diciendo AJ, y así tuvieron que ir a juicio. Entonces en febrero del año siguiente empezó todo esto. Recordemos que el único testigo fue AJ, tenía solo 7 años en el momento en el que empezó el juicio, y como único testigo tuvo que ir a testificar. Su madre ha sido justo antes de sus ojos. Esa mujer, que está sentada justo ahí entre ellos. ¿Has visto a ella antes? Sí, señor. ¿Quién es eso? Mi madre. ¿Ahora te reconoces a tu madre? Sí, señor. Sí, señor. Siente súper triste lo que pasó, súper triste la cara que él tenía, absolutamente todo lo que tuvo que pasar. De vuelta les digo, tenía solo 7 años, y su testimonio fue un poco inconsistente. Aunque seguía teniendo los detalles típicos de la historia original, incluso hizo un dibujo describiendo la situación. Digamos que más que nada los detalles estaban ahí. En algunos momentos se confunde con respecto a las preguntas que le hacen, pero más que nada el testimonio es básicamente lo mismo. En este juicio otras personas testificaron en contra de ella, conocidos que decían que probablemente maltrataba a los hijos, que se enojaba muy fácilmente con ellos. También se trajo a forenses, examinadores médicos, para que demostraran lo que le pasó al cuerpo de Adriana en esta situación. En un momento se intentó mostrar lo que tenía Adriana en la cara, las marcas, los moretones que tenía. Y como ustedes pueden ver en este momento, eran básicamente como de una mano. Podían formar una mano que básicamente coincidía con lo que AJ había descrito en primer lugar. Como pueden ver, hizo el mismo gesto con la mano que la examinadora médica. Aunque según otras personas, en realidad eso no representa realmente una mano que tenga esos moretones ahí. No quiere decir que haya sido una mano, en particular pueden haber sido otra cosa, pero aún así coinciden bastante bien con el testimonio de AJ. Terminó el juicio con todas estas pruebas y obviamente la sentenciaron por lo que había hecho, supuestamente lo que había hecho según el juicio. Pero no le dieron 10 años, sino cadena perpetua y no le dejaron libertad condicional. Así que pasaría el resto de su vida en la cárcel y a día de hoy todavía nada de eso cambió, sigue estando en la cárcel sin posibilidad de salir. En apenas dos horas, el juicio vino a una decisión. El juicio encontró al juicio, el hombre que le dio en la cárcel, el juicio como encargado de la cárcel de la cárcel. Esta cárcel se senta a la imprimiento en el Departamento de Corrección de Florida por el resto de tu vida. Incluso en un momento lo intentó, intentó apelar algo para poder obtener libertad condicional, pero no se la concedieron, obviamente. Y quedó ahí. A día de hoy todavía no puede salir y no se cree que pueda salir nunca. Pero entonces, ¿qué creen? ¿Por qué hay gente que cree que AJ en realidad se inventó la historia? Y la madre quedó culpada por esto, por este único testigo de 6 años en el momento. A algunos no les parece justo. ¿Ustedes qué creen? ¿Fue en realidad un accidente? ¿El juicio fue justo? ¿AJ se inventó las cosas realmente? Es decir, no lo podemos saber, pero ¿ustedes qué opinan? También hay una cosa que tengo que aclarar, pero no me parece demasiado importante porque no lo es para el juicio. Pero se los digo de todos modos, y es que Amanda pasó por el test del polígrafo. Y lo pasó. Supuestamente no mintió durante el test, pero esto no prueba nada. Ya sabemos que en un juicio real no funciona. Esto no es una prueba de absolutamente nada. También resulta extraño que justamente dos hijos suyos se hayan muerto de manera accidental. Si bien sí puede pasar, las circunstancias son un poco extrañas. Y tengan en cuenta que si AJ no hubiese dicho nada, esto hubiese pasado como un caso accidental nuevamente. Temas que se fue todo el caso por hoy, no hay nada más que decir. Solamente quiero saber qué opinan acerca de esto. También les digo que tengo más casos como este, y más largos incluso, porque este fue bastante cortito. Por si quieren seguir viendo cosas de este estilo. Así que nada, espero que les haya gustado. Acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.